Déjame que te quiera, de Carmen Castejón. Déjame que te quiera, que te bese la sangre de esa herida que tienes en el lado contrario al que me mira, pero que yo conozco sin que lo sepas, ni siquiera lo intuyas. En esas noches raras de desacuerdos que pasamos a veces, muchas y muchas veces trataré de ceñirme a lo real. Tú no lo sabes, pero en la cama das muchas vueltas y hablas en alto. Las sábanas se mojan de tus temores, se hace visible tu parte lastimada. Mis labios se te acercan con claras intenciones y siento tu distancia. Entonces no te quiero, pero tan solo un poco. Breves son los instantes, sin Dios y sin tu nombre. Porque amanece luego y me buscas dormida, y enredando mi pelo entre tus dedos, formando caracoles, que es lo que más te gusta. Me miras hasta el fondo y abandono el odio para ser hoy parte de eternidad, en el lugar que vivo solo de ti, como de mí solo, esperando que dejes que te quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!